tenemos streak dos en easy y dos en normal no he probado hard pero esa es la intención del stream del día de hoy unos desbloqueos conseguimos lo que te mencionaba la otra vez bueno no la otra vez hace ratito excepto tuve una run de escudo y esta ayudó a este a este desbloqueo desbloqueamos a un jefe final al parecer dónde está vence a una hexia pero hexia está op bastante 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 op vamos allá o incluso te lo dicen si buscas en gel en donde basic si no si no recuerdo mal no era gel y en donde por qué desaparece creo que era aquí en donde en donde decía en algún lado decía ejercicio era o p y ahora veo dejar que empieza con un con una maldición ir menos 4 pips creo que en tips que sea open el juego tiene un montón de elementos random así que algunas veces un juego no se puede ganar se trata de que se diviertan empezamos con una normal y ya ahora te dan opciones de elegir el layout de tus héroes básica fuerza que son es estrés que son perdidos esto está esto está complicado entonces esta es una ru medio complicadilla es tres car significa dato callejero ahí suena zona atractiva no un poquito entonces está si bien es complicada suena zona un poco atractiva aunque dos randoms la anterior la jugué con una basic así que quisiera probar otra vamos a probar con estrés en normal normal puse esta normal y la otra sería en hard vamos a probar con los estrés para quien no sepa esta es un juego de combate por turnos en el cual utilizas dado para realizar acciones tiene cinco héroes y suelen ser distintos enemigos se pueden ver las intenciones de los enemigos y con clic derecho puedes ver los dados de los enemigos puros naranjas y grises que feo son con escuderos en este caso nos tocó un poco que tiene escudo esto que es shift 4 y pristine por dos si tiene no hace dos yo creo que es un shield dos verás el doble si tienes full hp está bien está bastante bien donde daño heavy y escudo 2 este perdido uno de daño y cruel hace el doble contra objetivos que tengan la mitad o menos vida uno de daño rango en poison gesta esta parte está bien lástima que sea uno pero está bien y esquivar ataques es estudiado creo que lo voy a bloquear y puedo tirar puede intentar por la dedos escondre este este muchacho que es esto que es en español que era lo más feo uno de daño a todos los enemigos y una de daño y vulnerable esquire escondre este muchacho que es con focus el doble si el objetivo el doble contra el objetivo del lado anteriormente usado de este turno con sinvergüenza esto es lo que es eso es lo que es es escondre y el ladrón 2 de daño en range y 2 de daño está bien de hecho nos encargamos del arquero con contigo contigo esto está bien a ver si podemos sacar escudo aunque son dos de daño no es mucho no obstante ambos me gusta mucho los también está bien está está bien acepto vamos a recolear este el crue lo podemos guardar también una mejor tirada pues tal vez se llamaba a nuestro compañero tuvimos tuvimos buenas tiradas o para así sea toda la partida después de un combate recibe recompensas en este caso creo que nos dieron dos más vida todos los seres y los monstruos es un desafío todos los seres que los monstruos tienen más dos de brindamos no sé cómo ver esto muy es y creo que no conviene creo que no conviene tener esto tan early porque las abejas se van a volver a ver más con cuatro de vida y esas abejas son tope como no tienes que ir para ti que sirve lo que me preocupa son las abejas pero son difíciles sí 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 ahora imagínate las abejas y lo que nos tocó hace ratito los los ladrones vamos con el sinvergüenza ese creo que voy a declinar pero está bien el sinvergüenza quiere evolucionar está bien hay que quitar la sinvergüenza de esto es uno de daño pensé y creo dos de daño con inglés que inglés es que el doble contra objetivos con full de vida pista ranger estoy de acuerdo vamos a ver esta vez nos toca una abeja que pega muy fuerte el problema de la abeja es que si hace su tirada fuerte se muere lobo y un goblin el goblin escapa esta banderita si queda el solo que haya suerte con los dados en serio hay que encargarnos de esta abeja 2 de daño con con cruel es estable bastante bien no sé si el escudo está bien esto es de ladrón para matar a la abeja está bien eso está bien creo que podemos buscar una mejor tirada con el ranger también tus dos de daño se agradecen vamos a vamos a intentar este sí está bien es decir está bastante bien aunque podría buscar la tirada cuál era con quién con es wire que redirecciona el daño que también daño de los que le van a hacer de los a él podría buscar esa tirada yo creo que sí donde daño está bien y pues al final fue fue daño vamos a encargar los primero de la abeja primero las abejas esto tiene cruel que es es el doble contra objetivos con la mitad o menos vida y hay que arreglar esto el objetivo debe tener la mayor vida entonces esto va aquí listo y listo el early suele ser medio medio sencilla dos ratas tres ratas una abejita y un arquero este y te imaginas que hubiéramos tomado lo de el 3 de hace rato ese toque esta batalla sería un infierno el subirle dos de vida a todos estos estaría bastante sus ahora nos dieron un objeto raíz de castor reemplaza los lados de blanco con una cura y los zapatos de ballet cambia el lado de la izquierda con el lado de más a la derecha cambia dice esto no tiene uso ahorita pero tal vez más adelante haga algo de momento no tiene uso no tiene sentido pues para qué quieres cambiar lados si es tirada de dado bueno si de igual manera por ejemplo la en la equis la vas a tener aquí y el arco lo vas a tener aquí de momento no tiene utilidad pero tal vez más adelante por mp te dijeron que la vamos a ver cloak reemplaza el lado de en medio con esquivar todo el daño y los efectos que un enemigo vaya a aplicar este turno lamentablemente no sirve tanto se lo podemos poner al square es un tipo de defensor pero de momento no no le veo tanto uso a lo mejor en una hay que hay que estar atentos de esto de que tenemos esto para ver si alguien que suba de nivel desocupa su cara de en medio reñar también reñar tiene mal medio tru 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 aunque justo en esta pelea el 1 en clip viene bastante bien creo yo pero ehh eh guardamos esto uno de daño también está bastante bien 2 de daño en rango está bastante bien sirve bastante sí 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 estoy de acuerdo en eso nos podemos buscar escudos están bien creo yo cuánto daño hacía hacia 2 y quién le pega al cifo la rata ok y le podemos poner escudo ahora que lo pienso vamos a atacar con el tif al arquero porque los arqueros al estar atrás suelen ser un problema vamos a hacer daño en cliff vamos a ponerle escudo a ladrón y aunque nos llevamos un poco de daño no nos matan y al final de cuentas en si no nos matan a un héroe nos curamos a full al terminar una pelea 2 de daño 2 de daño vamos a rerolear un poquillo este es 2 de daño y en gage verdad doble contra objetivos con full de vida se encarga de esta rata con esto porque simplemente con eso matamos y debería ser envenenamos a la rata y después le pegamos pobre pobre ratilla el apostador el apostador me llama la atención no les voy a mentir el poco quiere ser monje o tif puede subir a gambler apostador tiene un dado tiene una cara con 5 de daño no puedo no puedo con este tipo de de héroes pareciera que a ver es jugársela mucho al elegir a gambler pero a mí me convence el monje cambia daño y repele el repele daño no no cambia daño cambia bueno si cambia el daño del enemigo hacia él creo que voy a ir por el apostador aunque no no está mal el ladrón si llegan a caer sus tiradas de 5 vamos a jugárnosla por el gambler no es la mejor decisión creo yo pero hay que yo liar a veces con la caja vamos a ver cómo nos da por favor apostador mordida de 6 de sus 3 tiradas esta es la de en medio la vamos a conservar 6 de daño hay que hay que ponerle escudo creo que esto mata al lobo no si esto mata al lobo son 4 por el gays y uno que es cruel que es doble contra objetivos que tienen la mitad o menos vida ahora hay que proteger a este muchacho puedes caer mejor de hecho tú puedes caer no puedes caer mejor en serio compañero una mordidita a poco ni modo yo pensaba que podía caer mejor y salió la apuesta salió la apuesta esto es daño en clip pero no pasa nada vamos a buscar daño porque no mata ni uno tienen tiene bastante vida a ellos por favor nada mal y podemos escudar a quien sea no pasa nada tocó el masivo alfa está tratando de escapar lo dejarás escapar y eso es un es un lobito creo que hay que dejarle hay que dejar de vivir sin piedad de acuerdo mejor estiradas por favor legolas se encarga de él pobre alfa las dagas gemelas para el gambler tiene 10 las dagas gemelas tienen cantrip el cantrip es una habilidad que se activa cuando se giran los dados si el dado cae cara arriba de ser bastante sus ahora es muy buena clase este este gambler ahora nos tocaron dos goblins y milicia vamos a ver cómo nos va 12 de daño afortunadamente no matan a ni uno estos cuatro los podemos se los podemos quitar a de gambler por ejemplo a tal vez lo puedes hacer mejor tú también tal vez lo puedes hacer mejor no estoy seguro del todo nos quedamos que esos dos de daño el gambler me quedó me quedó un poquillo mal creo que conviene encargarse de la milicia y después de un goblín creo que es lo mejor porque la milicia tiene un dado como tiene un dado o que todos sus lados son cuatro de daño un momento un momento gacha exactamente daño en en cliff no está mal que este doble y cruel lo vamos a guardar a ver si tenemos más suerte a ver si tenemos más suerte un escudo tocó el daño en country eso hace que esto lo mate esto mate a la milicia tuvimos tuvimos suerte cruel mata cruel mata la milicia le ponemos escudo y vamos a ir con un goblín ahora no nos tocó maná eso en parte me tranquiliza porque el maná se me hace muy complicado de momento cruel mata y el otro goblin va a huir va a huir si está solita así que no importa toca subir de nivel ufff no me había tocado el cegado creo al principio de cada turno si no hubo daño recibido hacia un monstruo yo huyo what dos de daño a todos los enemigos y uno de daño a todos los enemigos hacemos la vida del country esto esto a mí me gusta un montón la piel del country con country no se va a poder hacer pero ya no tenemos la vez con el gambler creo que conviene seguir el malabarista verdad vamos con vamos con las bills de malabarista porque me gustan un montón perdemos el cruel pero ganamos mucho en country dos caras con dos y dos con uno bastante bien y ahora nos tocará excepto el spice uno que haga tornes uno que haga daño por contacto y nos vamos a reír bastante es capaz de un monstruo adyacente es overkillado por dos o más como era tu cara de en medio hay que encargarnos del bandido buen country en serio daño en clip protegemos al ranger hay que escudarnos y yo creo que hay que pegarle al bandido o a la serpiente porque no hacemos mucho daño no tenemos un golpe fuerte bueno sólo el de el apostador otra vez va a ser 6 hay que controlar este carácter mire justo lo que decía con este daño en clip y éste deberíamos matar a la serpiente verdad y ahí se va va a huir el bandido si si entendimos si entendí bien puedes hacer cantrip nice huye huye porque recibió más de lo que pedía slate el cantrip para slate lo destruye slate sólo recibe daño individualmente no le puedo si tienes 10 de daño le vas a bajar uno así funciona el slate y un es line esto qué es cómo se llama esto abono no abono apestoso que huele mucho añade de decay y growth a todos los lados y que obtiene menos uno esta pelea después de que se usa y growth obtiene más uno después de que se usa esto esto con el apostador esto con el apostador excepto como lo ves los cantrip que tiene por el otro objeto por las dagas van a ir creciendo no te agrada reemplaza lado del medio los lados del medio de momento no esto nos ayuda mucho con pura 3 y limpia la caja un objeto aleatorio tier 2 o tier 4 rage porque sea uno bueno yo siento que esto le puede ayudar al gambler porque esto es cantrip si se usa y siguen creciendo va a ser 2 después va a ser 3 que probamos que probamos que probamos que probamos que probamos que probamos el smaily el detalle está en que ahorita es útil y cuando evolucione el gambler ya no creo que lo sea tanto ya no lo veo no lo veo con otra clase con el ranger con el ranger con el ranger con el ranger tampoco está mal porque si bien hacen más chicos estos si cae aquí lo vuelves cero que ya no recibes daño estos al principio pues pegan con dos y después se va a volver uno después cero después uno después cero pero esto se va a volver dos se puede volver tres se va a volver cuatro y este no va a hacer daño pareciera un objeto para para la malabarista no solo solo este daño propio estaría el primer turno lo veo lo veo lo veo con el joclef ya veremos si sale mal este mundo es de los valientes no está mal no está mal no está mal aquí tampoco no está mal no está mal aquí tampoco en el apostador te agrada vamos a ver vamos a ver qué tal mira ahora pago el siguiente va a ser dos creo que daño A.O.I. está bien te vas a quitar el daño propio es que está bastante bien eso está bastante bien el quitarte el daño propio con una juggler también está bien de momento pago pago con el apostador vamos a ver eh... reroleamos lo demás también hubiera pagado ahí hay que tomar a Slade hay que tomar al buen Slade y... ¿a qué le va a hacer daño? dos y le quitamos el daño al juggler así solo va a tener... esto es daño de A.O.I. y marcada los colores al Ranger Squire y Buckler le pusimos escudo él no... él no tenía él no tenía no... no le pudimos quitar de hecho que no le haga daño al Ranger oh... cierto le iba a pegar a juggler no lo marcaba así es a todos qué raro ¿no? ¿por qué? ¿por qué se va hasta arriba este daño? y dice que... pega a los lados eso no lo comprendí bien el Slimer cuando llega a su signo de más invoca a un minion ufff ahora tienen... ambos lados del apostador tienen... cantrip están cayendo están saliendo las tiradas hay suerte nombre también nos hubiera ayudado con el juggler pero... el apostador ya llegó a 3 ambos... ambos... cantrip ya llegaron a 3 se puso P pronto toca subir de nivel va la reina Slime Pilgrim OP Pilgrim OP tiene dos caras que estunean enemigos con... con la vida igual o menor a él el Pilgrim es OP tiene... autoescudo al ver esto como va como que... n el héroe objetivo puede usar su dado de nuevo y no puede morir este turno ¿cuándo es esta partida hasta el final nomás? sí, 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 sí es el Pip que usa el otro o... o sea que si llega a caer 3 por ejemplo si llega a caer 5 ese escudo se lo puede poner él ¿verdad? se puede poner 5 como que toma el valor de un aliado y él se lo pone es tan simple como eso no me estaba complicando la vida muchas muchas gracias estaba viendo las discusiones en Steam y preguntan que es Pip y... encontré una respuesta que hace sentido porque en el juego no lo explican y decían que era points in play suena... suena bastante bien vamos con el Pilgrim porque está roto el Pilgrim es muy bueno buena tirada compañero 5 de daño está bien 5 de daño con el gambler podría jugar al country pero... es que está bien está bien el 5 de daño ¿cuánto tiene? 9 de hecho podemos astunear a la reina slime es lo que decía es lo que decía de que... de que está... está bastante bien el Pilgrim 2 de daño esto ya son 9 ¿verdad? ya le quitamos turno hay que encargarnos de los chiquis también hay que encargarnos de los chiquis también no tiene sentido el escudo es lo que les decía de Pilgrim ahora... ahora me tocó el de... repite también es muy buena tirada el de repite 2 de daño o... 1 en Neyoi ojalá tocara el de Leyoi pero 2 de daño está bien para matar a cualquiera de ellos dos country y... ahora quisiera el Leyoi está bien 2 de daño está bien no no esto si lo utilizamos crece ¿verdad? también o sea no es necesario que caiga en country también como... daño Pilgrim pilgrima la apuesta sí 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 son 2 y 3 hace 5 uno a él y uno a Slimele y ahora sólo queda este muchacho este... este dado este cantrip ahora hace... 4 de chill el quita turno el quita turno está súper súper open ufff daño en Neyoi y... el Slimear está intentando escapar pero... como decía Zeto full furia ese... ese cantrip está bastante bastante bien milicia y fantasmas los fantasmas son inmunes una vez que llegan a su... que le pegas en su... vida número 5 o en su HP Dynamo es como un motor añade uso simple y era a los dos lados de la derecha después de que uso este lado se represa con un blank para esta pelea y más uno más uno por cada turno que pase haría buenos escudos no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo Drawn Height Globe copia el... la cara del medio a... la parte de arriba y a la de abajo esto para Joggler ufff estos de uno se volverían dos el globe está bien ¿verdad? también... lo veo bien es la build de cantrip el problema es que cuando toque un... un espinocito ahí nos vamos a reír un montón pero con Joggler suena... suena muy 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 bien no, no era esto no lo sé Rick suena como buen combo suena como buen combo que siga con el... que siga con el apostador caldo para ti es que... quitas este de daño en contra vamos a tenerlo así vamos a tenerlo así vamos a tenerlo así de momento no sé por qué no... no termino por confiar en que se pierdan estos dos debe ser que... porque su valor porque dependemos de que sea cantrip ¿saben? dependemos de que sean tiradas y de este... de este muchacho una vez que cae en el 5 para mí ya estuvo... ya hizo el trabajo ya hizo el trabajo de esta tira... de sudado de él ¿saben? va por ahí como que inutiliza mucho más sudado de él que del apostador no sé si me explique si bien nos da mucha ventaja al no recibir daño siento que inutiliza mucho el lado de... de Joggler el quita turno 5 de daño mmm... este está bien de hecho esto vence a la milicia hay que llevar un buen personaje que tenga buen medio para los guantes estoy de acuerdo ¿en serio Joggler? ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? hay que protegerlo y hay que quitarle turno a... este muchacho él se encarga él se encarga de la milicia qué buen golpe son inmunes no... no tiene sentido buen veneno no creo que sobrevivan otro turno señores fantasmas Joggler por favor por favor por favor por favor te están viendo hey ¿qué? ¿qué? ¿va a morir? ¿en serio? no hay mucho que hacer no hay mucho que hacer va a morir va a morir va a morir porque le hicieron focus los dos estaban con... le hicieron focus ¿en serio? ay... con razón va a encontrar los que tienen menos vida pobrecillo todavía creo que no he tenido partida en donde no tenga muertes no cancelar una lástima pobre apostador vas a escapar todavía quería escapar después de que nos mató un compañero así no funcionan las cosas ahora nos queda Squire que sea nivel 2 y se puede volver un warden con el apostador no o un monje o un monje el warden el warden no lo veo mal son son valores bueno no tiene palabras clave su dado pero es bastante confiable 2 de daño 1,2,3 y 4 de escudo 2 de daño o la caja incluso podríamos probar es muy consistente estoy de acuerdo estoy muy 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 de acuerdo con eso la caja es la caja estoy de acuerdo warden terminó siendo warden creo que eran sus dos únicas opciones no pasa nada no pasa nada activo el lado del medio con esquivar todo no pueden morir siento siento que es mejor su cara actual lo de no morir sobre esquivar todo el daño y efectos enemigos es que esto esto evitaría que lo envenenen cloak al ranger true 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 también lo veo con el ranger tienes toda la razón perdemos eoi pero es buena es una buena cara es apostador el quita turno el legendario quita turno eso está bastante broken lo de daño está bien con esto matamos a un huesitos aunque no sé si buscar escudo para para el apostador para que me pegas hay que encargarnos de este diablillo para proteger a gambler estoneamos al goblin creo que no se puede estonear porque está atrás comienza atrás o ya ve lo que dices 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 tiene toda la razón del mundo pues hay que hacer cantrip cantrip el cantrip está OP esta estoneado ese muchacho victoria plus 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 gana 90 peleas desbloquea su modo alternativo moderando un logro es una pelea similar a la anterior que está aunque el fanático es más peligroso ambrosia añade rescate a la cara de la izquierda rescate este esta cara puede ser usada de nuevo si salva un héroe con un escudo de 4 lo veo bien y el grifo de purificación reduce los efectos negativos por n esto con esto con el juggler no lo no la podrían envenenar no la podrían ni siquiera tocar con 4 salvas seguro la clins es bueno por si hay veneno tru 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 estos dos parecen muy buenos ambos pero ambrosia justamente en el escudero si se puede volver a usar lo veo lo veo OP o la caja ambrosia lo veo bien lo veo bien con warden la caja da tier 5 da puede dar algo similar creo que está bien porque al final de cuentas el warden no lleva objetos y hay que buscarle objetos también no solo a las clases que están que nos están cargando sino a los demás también vamos a ir con ambrosia buuuu aburrido no pasa nada primo ufff buen country buen country eso no es para ti esto es A.O.E. creo que no le puedo pegar a Wiss en esta ocasión 6 de daño vas a invocar verdad va a invocar a dos huesitos esto es auto escudo osea que pues no sirve no sirve tanto hay que empezar 2 de daño y 2 de daño esto para creo que lo pude haber hecho distinto pilgrim a jobler para el escudo ah amigo ya entendí yo pensaba que el escudo se le iba al pilgrim cierto 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 no hombre no había visto eso ya entendí ya entendí el pilgrim está yo creo que es la clase es la clase más rota de este juego de lo que he visto al menos nadie nadie le gana no hay no hay no hay dos de daño esto para el huesito está está bien por favor por favor dos de daño hay el quita turno el quita turno está op sobre el nivel venom no me había tocado ver esa clase ni keeper ni uno de estos dos me había tocado ver pero no voy a cambiar al pilgrim creo que tampoco había enfrentado al lich uno de daño veneno y plaga plaga es más uno por cada veneno en todos los personajes esto se refiere a amigos y enemigos dos de daño rango y poison pura 3 y limpia no veo mal a a venom por probar vamos a probar es un dado en cuestión de daño bastante bastante similar no tengo nada para los lados de la derecha verdad esto haría que el veneno crezca vamos así creo que la cloud le sigue le sigue funcionando aunque tenía cura verdad sería mi única cura creo que la cloud le sirve todavía a venom vamos a probar y si sale mal pues ya veremos tres huesitos y el lich el lich que hace invoca un huesito cada cinco de hp y comienza hasta atrás o sea que hay que cargarse primero de los huesitos donde dan y petrifica transforma dos caras en piedra esta pelea y tiene wilken está está bastante bien la cura la cura puede sacar el de bufo del lich no se diga más tienes toda la razón del mundo cierto el petrificado y el weekend buen buen cantrip creo que voy a buscar veneno voy a buscar veneno para ponérselo al lich el que repite acción son nueve de vida y tiene un montón no creo llegar al el que repite está bien no creo llegar no creo llegar a la mitad de vida esto si salva se repite aunque creo que me voy a terminar encargando de todos los huesitos este turno ya veremos y debería bloquear debería debería guardar este escudo o no también tal vez el evitarle la petrificación si no recuerdo mal puedes limpiar antes de que ellos hagan su turno pero quisiera veneno en el lich si ah pues mira entonces le quitamos esto no quiero que le vuelvan piedra no me convenció tanto esto pero así nos encargamos de los huesitos si le quitó el debuff le quitó el debuff de la piedra porque ponerle piedra al gambler es nerfearlo un montón petrificarlo pues ahora va a invocar dos huesitos en serio juggler también el salvar no conviene tanto solo son huesitos lo deberíamos encargar de él a lo mejor le podemos quitar turno al lich le ponemos veneno también no llegamos verdad vamos a quitarle el turno al huesitos ¿por qué? porque podemos buena tirada del gambler en serio juggler en serio juggler ha sido ha sido la peor partida del juggler volvemos a tirar a ver si ¿qué es esto? ufff menos mal menos mal esto es de 3 esto es de 3 a ver primero nos encargamos de un huesitos saco a otro le quitamos el turno ¿qué dice? y tiene que estar enfrente ¿cómo le haremos? ¿cómo le haremos? como sea como sea va a invocar un huesitos así que no no podemos creo que no podemos no le podemos quitar el turno porque tiene 11 para ponerle 9 es invocar otro huesitos eso significa que seguiría hasta atrás no no se puede un hueso vivo y estuneado true y a este le metemos poison hay que proteger al pilgrim para que en el siguiente turno estune aunque juglar está recibiendo un montón de daño este cantrip está haciendo 4 de daño ha tocado siempre el de abajo el quita turno el quita turno está OP fue eso fue con cantrip warchief este también es nuevo no me había tocado todos los monstruos más si lo matamos le damos a todos los monstruos más un punto ojito primero me tengo que encargarle el buen slate vamos a ver chump tiene la habilidad de que su vida de abajo le hace daño al enemigo que esté más arriba a pilgrim ojito aquí con chump y su vida de arriba le hace daño le hace daño a nuestro héroe de hasta abajo a gambler sparks y agua que hace sparks daño de cantrip a todos los lados con exactamente un punto de valor no tengo de esto no conviene tanto es buena pero creo que no nos conviene tanto a ver podría ser podría podría meter veneno a full y el agua más uno menos uno más uno menos uno y 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 no es buena parecería buena con juggler pero no lo es y tiene toda la razón es esto puede ser bien con venom es que el agua y el agua está bien con warden también capaz capaz el agua spark no porque no tenemos valores muchos valores de uno podríamos quitarle esto pero al final de cuentas estos dos ya son country no no lo ayuda un montón o la caja la caja que decía objeto tier 6 o sea que debe ser de este de esa misma rareza me agrada la caja creo que a mí también ya veremos 3 pendiente de plata más dos a todos los escudos what creo que está bien para el warden al juggler o o se puede escudar con esto del pilgrim verdad se puede escudar con esta habilidad que habías mencionado y esto con cantrip le da un montón de bueno no un montón pero le da el doble de escudos es el que menos vida tiene creo que sí creo que está bastante bien con con juggler aunque ni uno de los tres objetos tier 6 me convenció me terminó por convencer pero lo podemos utilizar aquí dependemos de que el cantrip nos haga carry contra slay por favor ni tan mal esto es daño contra slay aunque creo que me conviene buscar el escudo el repetir acción no sé si es mejor ir por buscar quitarle el turno a alguien a uno de ellos tres o el stun puede ser es que es es que eso que mencionaste este todo también es que es muy bueno porque va a pegar dos y va a pegar por tres son cinco de daño el problema es que no le quiero dar uno de valor a los monstruos quiero vencer a slate y de ser posible después a chon y de momento si repito tendría uno dos tres 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 de daño tengo que buscar hacer un poquito más de daño creo que tendría que reprolear al menos otra vez para pegarle a slate quiero pegarle a slate vamos a continuar ojalá a preish ojalá preish ahora estos son uno dos tres cuatro cuatro y tengo que buscar otro de daño todavía no tengo cinco verdad y también se llevan al pilgrim con esto escudo de warden tenemos que buscar creo que si tenemos que buscar el escudo lo cual ha tirada con con ambrosia ahora esto al slay hay que encargarse de slay también hay que proteger al pilgrim y como salvó a los dos lo puedes volver a utilizar en serio está roto eso creo que conviene seguir pegando la slay slay no no me convence si hay que se puede se puede matar si repetimos algo de hecho podemos repetir el escudo y qué tal este turno parecía que recibíamos un montón de daño pues no nos hicieron nada el quita turno que eso está bastante bien tu escudo ayuda un montón y hay que tener cuidado con chon 3 de daño y 3 de veneno esto mata a chon no por cada uno de veneno en todos los personajes esto está bien aunque creo que tendría que buscar la cura ya veremos en serio compañero primero 4 de vida vamos a quitarle el turno a este muchacho hay que vencer a slay no primero envenenamos después hacemos esto le quitamos el turno a chomp va a morir aquí le está haciendo daño chomp está intentando escapar lo dejarás escapar no 5 de daño al juggler antri venganza de piedra mata 5 en slay desbloqueaste a un monstruo cuarzo ya nos tocará el es no quieren mejorar el pilgrim pero no los dejaré y el gambler se quiere volver a gente 3 de daño shifters shifter es nueva palabra no me había tocado este lado tiene una palabra extra aleatoria que cambia cada turno what full rmg uno de daño y le pone pain a los enemigos solo tiene un solo uso el agente suena bastante bien aunque vamos a perder al gambler que es bastante bueno uno de daño puede ser usado cuatro veces en un turno ¿te acuerdas lo que perdimos hace ratito del country? ¿te acuerdas el que perdimos hace un ratillo del country? el agua creo que era el agua no era la spark este es justo esta habilidad contra el moai el de hace ratito ¿cómo se llamaba? esto lo destruye o si recibo cinco veces daño este turno también a la hidra contra la hidra también no se diga más ahora hay que hay que ordenar objetos este así como tiene su dado está bastante bien creo que hay que darle la mejora de escudos no eso no creo que ahora podemos probar el guano copia el lado de en medio a los de arriba así se mata a la hidra turno uno estoy de acuerdo estoy estoy de acuerdo y creo que el country se lo podemos poner al pilgrim al menos al menos para esta pelea no lo veo mal así ya veremos qué tal country pues esto es mucho mejor no lo había visto esto lo hace muy bueno al pilgrim no recibe penalizaciones verdad se está bastante bien así cae re bien el pilgrim así está el pilgrim dónde está dónde está vamos contra el ogro y la hidra el ogro cada vez que le llegas al símbolo amarillo se enoja y sube uno de daño y la hidra muere si recibe daño cinco veces en un turno haciendo la referencia a lo de las cabezas de una hidra me imagino ya recibió ya recibió dos ya recibió dos de gratis incluso podríamos seguir utilizando el ver si toca lo de pain para para ponérselo al logro 4 puesto con lo de p bandos de daño verdad a la hidra habíamos dicho y pero si le ponemos el p ok tenemos que buscar serían tres de daño cuatro de daño nos faltaría otro entre el lado de ellos el escudo se muere no se muere se muere porque la hidra está intentando ir por él y tiene diez pero si vos si encontramos uno de daño entre estos dos lados la libramos el agente puede usar sí cierto creo que sería mejor buscar la cara de la gente y con eso ya no nos preocupamos de la hidra sí 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 estoy de acuerdo con eso el quita turno por el otro nombre esto me parece un poco injusto para el pobre oro el ogro está intentando escapar sí el daño el daño sí contaba vamos a causarle daño al ogro qué es esto en la gente está broken aquí ya no toca hidra hay que hay que hay que hay que ordenar los objetos demon clon añade rampage puede ser puede ser reutilizado si fue letal what pero es el lado izquierdo no parece ser muy buena inventarios el lado izquierdo le quita uno de valor y puede ser vuelto a utilizar saben con quién estaba bien con el con el que estaba aquí que tenía cinco de daño qué clase era gambler era el apostador porque era un golpe fuerte pero estos golpes de dos o de uno no son una gran cosa burning halo uno de daño a todos los enemigos cuando yo salvo un héroe para el guarder creo o la caja la legendaria caja pero está bien burning halo está bien uno de daña a todos los enemigos cuando yo salvo un héroe y él en teoría está haciendo eso con su escudo o la caja uno de daño es poco no se diga más vamos a llorear botas de velocidad un reroll reemplaza la cara izquierda con esquiva todos los uuuh y esas esas botas están súper súper facheras el guante vuelve a su dueño original un reroll para los cantrip está bastante bien quería quitarle lo del daño ahora no sé si conviene para venom no sé a quién le veo estas botas ven o a la gente sí verdad lo que sí veo es que esto de infligir daño está bastante bien pero es que una tirada más con cantrip está muy op tenemos seis caras con cantrip está muy op creo como para dejarlo pasar vamos a ponérselo a venom y y vemos qué tal quiero ver esto de shifter quiero ver el rng que puede provocar esto vamos a vamos allá ojito con chomp y empezamos con estos son estos son a ver qué qué tienes esta vez enduring what las palabras clave permanecen en este lado se va a volver más roto esto quiere decir que se va a estar volviendo más roto en esta pelea creo que voy a guardar es un keyboard que no hace nada estos estos cuatro de daño se encargan del blindado creo que los voy a guardar esto que decía que decía lo tuyo es por turno ok o sea que no va a cambiar hasta el siguiente turno tenemos cantrip vamos a rerolear es el cantrip es ope a puro cantrip este cantrip ya hace tres de daño ojito con chomp creo que la cura viene bien para el pilgrim hay que hay que checar eso lo salvas y puede volver a ser utilizado estos tres tenemos tres y cuatro siete creo que conviene ir por chomp y y y y estos cuatro de daño se los vamos a esquivar se los voy a poner al pilgrim porque quiero que tenga la posibilidad de quitar turno simplemente por eso creo que era mejor al troll este último de daño porque un cantrip mis cantrip ya están haciendo dos bueno esos están haciendo cuatro y tres muy bien creo que tocaron todos todos los cantrip fueron tiradas todas las tiradas fueron cantrip en ese turno anterior 5 este está haciendo 5 ahora ahora cambio la palabra terminal por dos contra objetivos que tengan uno de vida esto en qué momento funciona quiero que me digan por dos contra objetivos que tengan una vida no lo veo no lo veo uy el repite turno este muchacho se va a matar él solo creo que conviene bloquear estos cuatro de daño ¡Ey! ya no es gracioso esto no son tan buenas estas tiradas no son tan buenas estas tiradas esa keyword es para escudo o cura cierto cierto, cierto sería mucha mala suerte que se matara el juggler oh, cierto, cierto son... con esto de que lo que ha sudado porque no quiero que se mate tienes toda la razón del mundo excepto esta gente esta gente pareciera que... no hace mucho pero cuidadito was out king ahora pilgrim paladín o guarden valquiria sin pensarla vamos por la valquiria esto el problema es que vamos a perder a ambrosia esto que hace por dos si estoy muriendo este turno pero con... eso funciona con ambrosia, ¿no? y si los salva se puede volver a utilizar pegaría ocho dos veces, ¿no? si le llegan... si le llegan a apuntar todos para también para también, pero... pero quitaríamos al pilgrim creo que con el pilgrim vamos al fin del mundo tomamos a la valquiria la valquiria tiene dos de ignorar la muerte también y revive vamos a probar la... vamos a probar a... a valquiria y esto puede ser vuelta a utilizar el pilgrim hace que la gente... sí el pilgrim con el... como que hicimos hace ratito el que mencionabas ese seto hace que... pegue ocho no sé si cambiarle los... no, está bien está bien el pilgrim ahora está roto está bien así vamos, vamos así otro Slate ya no quiero ver Slates el Rey Troll el Rey Troll se regenera todo de salud al final de cada turno hachazos en click y... pisotadas 3 de daño a todos los enemigos ¿cuál es la palabra clave del día de hoy? under... underrocus por 4 si las condiciones de underdog y focus son... ¿y cuáles son esas condiciones? me van a hacer ir a la wikipedia ¿en dónde está esto? help eh... habilidades? no... eh... ¿qué será? la gente está horrible esto aquí... no... underdog y focus hace por 4 si underdog y focus se cumplen y... y este... rainbow más uno por cada palabra clave de este lado en combat estarán en combat habilidades basic no dado avanzado quiero... quiero saber... quiero saber... ¿cuáles son las palabras claves? eso... eso no lo dice muy bien arriba izquierda eh... son de los logros son de los logros son de los logros oh ¿qué es esto? 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 deberían ser habilidades ¿no? miren... el primer... el primer pero... ¿qué le veo? el primer pero... ¿qué le veo? help puedo buscarme... puedo buscarme... debe haber... debe haber... debe haber... una parte en donde nos diga que... estos son las... estas son las maldiciones o hay que hay que buscar las palabras aquí se pueden buscar las palabras clave cuáles serán wonder algo al final si las podemos buscar aquí este tienen tantri por ejemplo si las puedes buscar al final guilt sed de sangre sed de sangre no era en gays era y words amigo que decía muchas gracias excepto underdog a ver a ver a ver vamos a vamos a ordenar las ideas de nuevo underdog y focus underdog y focus primero focus por 2 contra el objetivo que ataque el lado anterior o sea a ese por cuatro que tiene hace ratito se tiene que añadir un por dos quiero pensar o se tiene o si se cumple esto sería por dos no simplemente si le pegamos con un con un dado anterior y under por dos contra objetivos con más vida que yo pues lo guardamos no esto tal vez mate al 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 troll king en el primer turno lo guardamos lo guardamos lo guardamos porque parece que está op esta cosa lo guardamos lo guardamos porque parece que está op esta cosa no es que se sumen más multiplicadores va a ser por cuatro si se cumplen también le quiero pegar a slate si estoy sincero contigo es esto aunque una vez que te quites al troll king serían creo que hay que buscar un poquito más de daño porque son 12 son 12 tenemos tres roles sí 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 otra slate en serio el quita turno a lo mejor le podemos quitar turno el agente se llorea de slate cierto pero es que son 12 son 12 de daño menos mal se usó bien en este último bien en este último country fue con el troll king esto quiere decir que ahora sirve no que decía pocos era pocos era pocos no del lado tiene que ser tiene que usarse el dado entonces si entiendo bien ahora se cumple le hizo 12 el quita turno nombre nombre y curamos al juggler este agente destrozado no exactamente este turno que tienes anti pristine el fin por dos excepto si tengo full hp no sea no está cool y un solo uso después de que lo uses te reemplaza con un blank no fue tan bueno esto no fue tan bueno esto el quita turno el quita turno más country please En serio, ¿qué es eso? Si le quitamos turno al pobre, no puede ser. Quiere escapar. Aquí nadie escapa. Hay que enfrentar las consecuencias de los actos. El espinazo, nuestro enemigo. Al recibir daño, daña al que lo ataca por dos. Hay que rezar para que los cantrip no le caigan a él. Mirror Mask. Reemplaza todas las caras... Con... Con las caras bases del héroe de arriba. ¿Esto volvería al menos otro juggler? Y el libro sagrado. No, quitar efectos negativos. Aquí no hay efectos negativos. Nadie conoce efectos negativos. Mirror Mask. El detalle es que... Estos son sus valores bases. Son buenos, pero me da miedo que se termine matando a este muchacho. Son buenos, son buenas las tiradas del juggler. Y aparte, ¿sabes qué creó este toque? Que no conviene mucho, porque al final de cuentas estás volviendo un héroe de nivel 3. Los valores de un héroe de nivel 2. ¿Me explico? Le quedaré al Pilgrim. Si te soy sincero, creo que le quedaré al Pilgrim. Volverlo el agente. El problema es que el Pilgrim está OP. Tal vez la Valkyria volverla Venom y que envenene más. Al menos el Veneno, creo que esta pelea podría venir bastante bien para Spiker. Ir full Veneno contra Spiker. Tener dos Venom a este combate. No lo sé, Rick. ¿No me terminan por convencer ni uno de los dos? La caja. Creo que vamos a aplicarla de la caja. Esto debe estar bien, simplemente que no veo la jugada. Pero esto debe estar súper, súper bien. Dame uno Tier 9. Y... Añade autoescudo a todos los... A todas las caras que hagan daño. ¿What? Pero esto está bien para el Joggler, ¿no? También para la gente. Se lo dejamos al Joggler, creo. Hacen mortal. Cierto. Cierto. Al menos contra Spiker, ¿verdad? Es la... Es la... El antídoto contra Spiker. Creo que sí. Ahora no tengo tanto miedo de los... Del cantrip. Vamos a ver. Aunque cumplir el Grimm también estaría bastante bien. Va a invocar. Va a invocar un chamuco. Uf. Ya empezó el cantrip. ¿Cuál es tu biblia? ¿Qué? ¿Qué es Rite? ¿Rito? No es Rito, sí. Ay, no. Esto no está cool. Esto no está cool. Esto no está cool porque... Te quita el turno a los compañeros. Y Vigil. Más uno por cada aliado caído. Pues vamos a seguir Hit. Tirando tu dado. Y este cantrip está OP, OP. Esto, si le ponemos Pain, no lo vuelve. Él tiene Pain. Él tiene Pain, el fanático, ¿saben? Y si le ponemos otro Pain, es Pain por dos. ¿Me explico? Se acumula. No tiene sentido en su cabeza. Ahora el Nambia no lo tiene. El Veneno está bien. Pero creo que voy a buscar mejor tirada. Los cuatro de daño, por favor. Muchas gracias. Uh, el quita turno. Los cuatro de daño. ¿En serio? ¿Tú quién le quieres pegar a Pilgrim? Tú también. Le quiero quitar el turno al Spiker. Tengo que quitarle dos para eso. Hay que... Creo que el Veneno hay que ponérselo. Ahora le podemos quitar el turno. Cuatro y dos son seis. Y este turno no pasa nada. Muy bien. Esto es revivir. Le invocó un chamoco. Un chamoco, ni modo. Iba a decir un chamaco. El quita turno. El quita turno se guarda. Always. Esto con la Joggler contra Spiker. Es súper, 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 súper sucio. ¿Se la está lloleando? El chamoco tengo al chamaco. Esa es buena. El quita turno. ¿Por qué no lo...? Ah, porque tiene más vida. Dije, ¿por qué no lo puedes tarjetear? A ver, uno, dos, tres. Y ahora le puedes quitar el turno. No tengo tres. Creo que conviene... ...recibir un poco de daño con el agente. Ni modo, no salió imperfecto. Y envenenamos. Aunque... ...que hacemos esto... ...y pegamos y envenenamos... ...todos siguen en perfecto. Ahora va a poner... ...pain. No pasa nada, primo. ¿Qué palabras clave tienes? Dead Lost. Sí. Y la condición de Death Wish. Se cumple. Ganan los efectos de Blood Lost. No quiero saber esto. Swap Death Wish. Tampoco queremos saber esto. Hay que matarlo. Esto no es... Esto no es un examen, ¿ok? Ay, el juggler. Con esto. Tomp y... Topamos pared. El basilisco. Al pegarle... Convierte el lado que pegue en piedra. Topamos pared. Vencer. Por dos. Si tengo full HP. Son doce. Esto... Este fencer... Este fencer mata un basilisco. Pero perderíamos a la juggler. Creo que llegó el momento de despedirnos de la juggler. Antes que del pilgrim. Porque el pilgrim sigue teniendo eso que quita turno. El príncipe está buena para los basiliscos. Porque si no va a petrificar todo. ¿Esto es maná? ¿Esto qué es? El Unite. Necesitamos... Que... Tenga uno de daño. Uno de escudo. Uno de heal. Y un lado... Blank. Tengo la heal. Tengo el daño. Tengo el escudo. Y tengo el Blank. Pero... ¿Cuál es la probabilidad de que eso pase? No lo veo. Si te estoy sincero, Esteto. Ve a fencer por el simple hecho de que tiene este. De que si cae en el primer turno. Con las tres tiradas que tenemos. Matas a un basilisco. No, tiene tres, ¿verdad? Hace tres de daño normalmente. ¿Me entiendes? ¿Qué? Este... El prince con... Con esta cosa que duplica Que copia también... También está bien Creo que hay que ir con el príncipe No me convencen, ¿los basiliscos? Están muy sus El problema es que quitamos al pilgrim Prince puede seguir utilizando los ítems de Pilgrim es que la Joggler no va a ser tanto oh, True las Hagas, cierto, cierto tienes toda la razón del mundo lo veo, ahora lo veo, ahora me has convencido un poquillo más esto, el valor base son 3 o son 6 sí, hay que acordarnos de eso Prince fuiste precioso Pilgrim hace por 2, ok Preish, Preish para este combate esto, esto está, esto está sus esto está sus por los 4 de daño pero tal vez para el chomp ya veremos que nos vaya bien ya empezamos con un dado inutilizado el escudo el escudo el escudo fue automáticamente la cura debemos caer a ver, a ver a ver, ¿qué show tienes tú? ¿cuál cayó? cayó esto, ¿verdad? menos flesh menos uno de pip por cada HP que yo tenga y el otro uppercut por dos contraobjetivos que tienen la mayor vida uy, ojalá cayera en esto en serio creo que conviene guardar un tache el problema es que tache conviene guardar creo que el de la gente con esto podemos hacer el unite ¿cuánto de daño es? 15 nos encargamos de un basilisco ya tenemos todo, ¿verdad? creo que ya tenemos todo el escudo ya se cumplió quiero pensar que si está así el escudo ya se cumplió ¿te acuerdas del objeto que tiene la juggler? de que con lo que se pega se pone escudo que fue el cantrip yo quiero pensar que ya se cumplió o falta uff ahora lo estoy dudando él no tiene escudo entonces hay que buscar el escudo ya pegó, ¿verdad? ahora no sé ¿dónde está el diccionario? no, no nos va a decir es que esto es mucho daño esto es escudo, ¿verdad? ¿ahora se cumple? cierto estoy iluminado esto fue country pachom ¿en serio? ¿qué pasó ahí? loquita ¿qué pasó ahí? había que guardar la espada eso está mal a ver esto es un mal turno vamos a dejar que nos peguen porque no hay no hay mucho que hacer esto es revivir Clint al veneno true, 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 true no podemos hacer mucho realmente gran turno, Douji hay que tener cuidado ahora se cumple ¿ahora se cumple ese top? ¿o no? ¿por qué todo está iluminado? ¿se conserva entre turnos? ¿qué tienes tú? ¿qué? ¿caya el de abajo o el de arriba? shield esto, esto pega y cura esto pega y da escudo quiero pensar que puedo rerolear los otros tres y la espada y la espada esos dos sí ¿what? ahí debería estar esto es escudo y rescata de momento vamos a seguir no veo el por qué no buscar más country hay que quedar hay que quedar hay que quedar su tache cierto 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 prueba a tirar el unite tienes que bloquear los dados ¿no? no no se puede no se puede tienes que bloquear los dados es como el maná no puedes tirar maná hasta que tengas los dados aquí se puede oh cierto mira ya lo tenemos ya lo tenemos ya lo tenemos entonces creo que se guardó entre turnos solo roleal de revivir lo veo dos tachesotes vamos a cargarnos vamos a cargarnos de un basilisco aunque chump no estaría mal token de pegas y tiene escudo por cuatro veneno creo que voy a ir por un basilisco es que el weekend los dos tienen ocho de vida adiós eh what te gasta los dados si lo ocupas lo pierdes ok ok no está mal no está mal no está mal simplemente no lo sabía se aprende se aprende se aprende y por lo menos no petrificar en eso estoy de acuerdo al 100% uy cuáles son tus palabras claves compañero moxie si los dos son amarillos porque tiene uno moxie y el otro half engaged por dos si ando en el último de vida ¿no? y half engaged por 0.5 se redondea hacia abajo contra objetivos que tengan full hp tocó el de abajo tocó el de abajo tocó el de abajo hay que proteger a prince 3 de daño para chump están bien al final lo podríamos revivir hay que seguir tirando cantrip hay que tratar de ir por chump 4 de vida si salga un héroe puede volver a ser utilizado aquí está otro yunai verdad estuvo bien el unite estuvo bastante bastante bien ahí se fueron los dos cantrip finales tiene razón no había visto no había visto ese otro yunai de seto pluma de ángel añade rescatar este lado puede ser usado de nuevo si salva un héroe si matas uno que está por matar a un compañero cuenta como salvar este y dumbbell más 4 de pips a todos los lados que tengan cuatro o más pips tú tienes uno o un objeto leal esto con el agente y sus mil palabras clave lo veo bien con eso que mencionas el seto de que salva si llegas a matar a uno el agente se va a volver un diccionario lamentable lamentablemente vamos a tener que leer a full no lo veo mal para la gente porque pues no tenemos no tenemos valores de más cuatro tantos no hay escudo no hay escudo no hay escudo tú crees que el don bel con que con quien con quien con la barquilla para la última pelea el detalle que yo veo excepto es que tiene tiene un huequillo tiene un huequillo la gente pero es una apuesta y lo de la pluma es algo seguro ahora con el agente es bastante aleatorio porque van cambiando sus palabras clave por acá vamos a probar esta la pluma de ángel vamos a probarla y si es madilla pues ya me daré de golpes las aves estas hacen un montón de daño los zombies se mueren si reciben cuatro de daño o más en un simple ataque y las aves estas después de que reciben daño cada turno se van hacia atrás ¿en serio? yo no pensaba que tenía dados tan malos ahí está el cante ya empezamos ¿qué tienes ahora? trío por tres si tienes los mismos pips que los dos dados usados anteriormente este turno y esto ¿what? no entiendo esto dos dados de tres pips vamos por más cantrip ¿no? uy tocó el tru tocó el trucazo aunque no tenemos dados de tres pips guardar que ignora la muerte ¿tru? tru, 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 tru uy pues casi, 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 casi toca si salva, si salva cuando son tres de daño esperen, esperen, esperen ¿quién le va a pegar? no les puedo pegar no les puedo pegar no les puedo pegar a ellos por dos si el dado usado anteriormente fue mayor no hay manera de que sea mayor tenemos problemas el zombie de abajo si le das otro golpe no son cuatro cuatro de un golpe Biggie cuatro de un simple ataque no es como la hidra el zombie literal es yo creo que si mirar a los juegos es un golpe fuerte pero lo podemos matar tru, tru, tru el problema es que este requerimiento de salvar no se cumple estos son dos y dos cuatro y tres así se cumple así se cumple así se cumple va a ser nueve ¿vieron por qué? porque yo no tengo idea sí les voy a explicar lo que pasó pero es bastante matemática involucrada dos de veneno estos ataques son básicos este hace tres este hace tres pero como se repite entra lo de trío se triplica porque el mismo dado contó se volvió de su primer ataque fue de tres ¿saben? puede este esta tirada no la vi yo así sería mentirles creo que creo que es mejor aprovecharlo con este zombie de momento nadie muere esa tremenda play estuvo estuvo bastante bien yo también digo mucho texto hey esto esto ¿por qué hace ocho? si salva un héroe y si estoy muriendo este turno ojo estas son las plays ¿tú qué dices? es la de arriba boost el objetivo recibe más tres a los pips este turno la valkiria se hace las plays creo que conviene mejor buscar otro dado ahora ¿qué haces? tol por dos con el objetivo de más arriba se guarda este la valkiria puede creo que sí creo que sí creo que sí la valkiria puede matar ¿guardamos dados? no 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 solo una vez solo una vez no cierto porque todos le pegan a la valkiria ¿verdad? creo que la valkiria solea solea esta pelea el dragón otra vez y la bailarina me gusta un montón la bailarina la clase de la bailarina se me hace muy buena copycat ¿sabes cómo funciona copycat? yo lo leí lo leí con otra clase excepto y dije justamente eso mucho texto vámonos copycat puede copiar todo el show que tengan estas estas este ataque de los agentes la bailarina es la evolución directa del juggler aunque el sharpshoot viene bastante bien para esta pelea en específico ¿no estás de acuerdo? para los que están atrás matan matan enemigo con 6 o menos de vida creo que vamos a ir por sharpshoot y acomodar objetos y el que copia el que copia las de enmedio hacia arriba ¿verdad? vamos vamos a probar eso vamos a probar eso suena más suena más divertido suena mucho más divertido esto 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 es escudo a ti mismo creo que viene bien para para Venom da igual realmente aquí hay 3 3 re-rolls no hay nada que aumente no no ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? es que esto esto si cae aquí va a dar 2 re-rolls luego va a dar 3 luego va a dar 4 y estos cantrips al final siempre van a estar aunque no van a crecer siempre van a estar mejor que crezcan ¿no? mejor que crezcan sí 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 es mucho más gacha estoy de acuerdo vamos a vamos a ver cómo nos van a pelear final pull bailarina 15 ya tocó un re-roll vamos a ver las palabras clave de este muchacho el rescue overdog no puede ser solo una palabra por favor bueno el rescue se lo pusimos nosotros overdog por 2 contra los objetivos que tengan menos vida que yo esto solea a bueno hace 6 a cao ¿verdad? y esto lo mata o bueno esto puede matar al arquero también no es mejor por el daño que hace hace un montón de daño serían 6 y 2 lo mata quien tiene country la bailarina y el príncipe hay que dejar sus dados todavía y que la valquiria haga algo otra tirada y ya está creciendo el country ojo al pasar eso ya cabo está atrás ya no conviene tanto esto sino buscar el pain tal vez pain al dragón pain al dragón nada nada hay que seguir con las tiradas un reroll gratis muchas gracias uff están creciendo esos country pain esto de creo que esta escuda está bien hay que hay que hay que buscar rescatarlo el no tiene un ignora muerte el ignora muerte creo que solo es para el mismo héroe no se lo puedes poner a alguien más o si y a cualquiera es mejor buscarlo es mejor buscar el ignora muerte verdad porque el escudo no va a funcionar todavía recibe cuatro más de daño hay que buscarlo se llamaba este muchacho se llamaba pero vamos a ver al dragón hay que quitarnos al arquero de encima por dos por dos si el dado anterior fue más grande dejamos más o menos al dragón en este turno aunque se llevó un compañero cinco de daño a todos cuáles son las palabras clave el día de hoy pierce por dos si no ha sido si un dado no ha sido utilizado este turno está bien esto mata aunque no tocó verdad creo que no no es el que tocó si tocó el de arriba cuál es cuál es el de abajo overdog no sé si conviene guardarlo creo que sí creo que sí conviene guardarlo veneno esto de que no puede morir a alguien creo que conviene buscar más el revivir se está complicando esto un montón no no sé qué hacer creo que debo seguir reroleando por los cantrips y perdí al de los cantrips con eso protegemos a la bailarina el agente salva no no porque es bueno sí 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 tienes razón tienes razón vuelve a pegar serían serían seis pero después serían tres de daño y podemos salvar a venom con esto sí 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 envenenamos al dragón o incluso podríamos esquivar todo el daño que vamos a recibir con la bailarina ¿qué? ¿por qué no salió eso? ¿qué? ¿qué dado fue utilizado? ¿qué dado fue utilizado este turno? ¿fui fui engañado? el cantrip de la bailarina cuenta híjole pues hay que ver cómo soluciona de igual manera de igual manera no es mal turno ¿verdad? no muere no muere nadie con estos dados bloqueados no muere nadie y yo creo que el siguiente turno sí podemos matar a bueno se va a morir al inicio del siguiente turno ese es el turno podemos deshacer pero ese es el turno que yo veo el detalle es que sus otras tiradas son las de un golpe y al golpe se va a ir hacia atrás ¿sabes? le hicimos 3 ya no le haríamos 3 sino que el primer golpe sería de 1 entonces está bien así 5 de daño a todos me gustaría revivir se está poniendo sus se está poniendo bastante sus esto ¿qué palabras clave tienes ahora? bully por 2 si tengo la mayor vida y vigil más 1 por cada aliado caído me gustaría me gustaría que fuera el revivir uy estás en montón 8 de daño ¿por qué haces 8? y si salvas 8 y 3 son 11 se llamaba se llamaba ese señor dragón que se lleve la kill la bailarina dragon ex mata 3 dragones desbloqueas un monstruo tiene 6 de vida pero si no lo matas invoca un dragón bastante bien bastante bastante bien GG GG yo pensé que iba a hacer dos partidas dije voy a tardar 20 minutos en la primera partida y miren ese zipping está bárbaro una partida ya estuvo bastante bien vamos a dejarla por ahí yo creo stats lamentablemente murió pero mañana probamos la dificultad difícil la bailarina se la rifo se la rifo ¿qué podemos decir de esta partida el cantrip el cantrip nos hizo un montón de ayuda y tuvimos varios taches también también cuando llegó Prince para la pelea que llegó Prince fue el MVP llegó para los basiliscos si no recuerdo mal cuando no teníamos una solución contra ellos vamos buena buena streak de 3 en normal y 2 en easy mañana comenzamos con hard el título decía primera vez en hard mode ignoren el título mañana mañana le damos de nuevo y es todo luego ¡Gracias!